¡Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas! Ha llegado el momento del... Che, ya estamos al aire. Si usted me va a dar la bienvenida, ya no la doy yo. Disculpe, chefe. Disculpe, chefe. Es su segmento. ¡Es mi segmento de Chef Tomás Guare! ¡Bienvenidos otra vez! Hoy vengo de regreso otra vez, porque hoy viene dos veces la de esta semana. Me puse muy contento, fíjense. La verdad, la verdad, es que ya se han aumentado el presupuesto, entonces ya pueden venir más días a la semana. Me alegro por usted. ¡Yo quisiera las naranjas! Así dicen los animales mal hablan. ¡Noranjas, dicen! Pues estoy muy contento de venir, fíjate. ¿Y tú cómo estás? Bien, Che, muy contenta. ¿Estás contenta? Estoy feliz. Pues yo me encuentro bien feliz, bien contento de venir a la cocina de Mind the Video Express. Esta que es su cocina. Mentira, señora, no es su cocina, es mi cocina. Mentira, no es mi cocina. Es la del canal y no me la prestan. Pero yo me vengo a meter aquí. Bueno, 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 estoy muy contenta. Fíjense que me di cuenta que usted se llevaba mucho al gimnasio. Me llevé a Bambú. ¡Ah, sí! A mí me encanta también ir al gimnasio. Hay mucho hombre esos cagasandías, le llamo yo. ¿Cómo así? Sí, hombre cagasandías. Así o no, mire. Como que tuvieran sandías abajo de los brazos. A ver, Che. ¿Usted va al gimnasio? ¡Ah, mucho, mucho, mucho! A ver, ¿qué músculo le gusta trabajar en el gimnasio? Me gusta mucho trabajar en la pechuga. ¡De pollo! En los sarténes. Me fascina cocinar. Ok. Pero mire, bueno. ¿Sabe usted que para hacer un buen ejercicio tenemos que desayunar bien? Ah, claro, Che. Es importantísimo. Es importantísimo. Tener un desayuno balanceado. Exactamente. ¿Sabe cuál es la mejor forma de tener un desayuno balanceado? ¿Cuál? Tomarse su leche en el transmetro. Así la va balanceando para que no se le caiga. Miren. Pero bueno, 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 bueno. Hoy vamos a preparar de todo. El desayuno es algo que puede ser bonito para las relaciones de pareja. Fíjense. Viciosos los que tienen pareja. Los que tienen pareja. Ah, es bonito. Imagínenselo. Imagínenselo. Vencemos que tiene pareja. Vencemos que tiene pareja. Ok. Es bonito porque, digamos, el desayuno se lo puede llevar a la cama a la otra persona. ¿Verdad? Usted le lleva el desayuno a la cama a la otra persona. Es como algo bien romántico, pero ¿cómo sabemos que a nuestra pareja le gusta que le llevemos el desayuno a la cama? Ah, es muy fácil. Mire, pues usted le lleva el desayuno a su esposa, a su novia, a la cama y le dice, mi amor, ¿te gustó? Y si ella le dice, gracias, es porque le gustó. Ajá. Pero si ella le responde, ¿quién es usted que está haciendo mi casa? ¡Saga corriendo porque se confundió de casa! Se confundió de esposa. A veces me pasa. A veces pasa. A veces sucede. A usted no. A mí jamás. Jamás me ha pasado. Le han contado. Me han contado. Pero bueno, miren, hoy vamos a preparar unos deliciosos bread what what. Bread what. Unos bread what what. Bread what what. Bread what what. Bread what. O sea, un panqueque. Ah, jajaja. Ah, ¿sabe cuál es el origen de los panqueques? No, ni idea. Miren, pues el origen de los panqueques era un señorcito que estaba a dieta y estaba en el gimnasio ya escondidas y llevaba aún su pan de manteca. Y entonces le dijeron, chavo, ¿qué llevas ahí? Y él dijo panquequeque, ¿qué? Ah, jajaja. Bueno, se puso bravo, ¿verdad? Vamos a ver, para prepararnos panqueque, ¿qué necesitamos? Necesitamos que le bajen a la luz. Sí, que le bajen a la luz, ¿verdad? Para que nuestra cocina no nos salga a la luz. Para que le bajen a la luz o que nos aumenten los sueldos o las dos cosas juntas, sería genial. Es imposible que pase cualquiera de las dos. Tienes que olvidarse de eso. Va, pero vamos a irnos a qué necesitamos de ingredientes. De ingredientes para la cocina. Ok, miren, necesitamos huevos, ¿verdad? Necesitamos huevos. Necesitamos huevos. Siempre hay que ponerle ganas a su receta, ¿verdad? ¿Cómo? No tiene nada que ver con el ingrediente, pero lo quería recordar, ¿verdad? Harina. Miren, necesitamos harina. Es importante que la harina sea de panqueque y no harina de brownie. ¿Sabe por qué? No, ¿por qué necesitamos? Porque si no haríamos un pastel, ¿verdad? Bueno, como última cosita necesitamos una harina de aceite o grasita, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, y ahora necesitamos, yo ya hice previamente la mezcla. ¿Es como mucha mantequilla? Es como mucha... Bueno, miren, lo que podemos hacer es, usualmente tenga cuidado de no hacer esto en casa con la mano, porque si no se quema, ¿verdad? Pero usted ya es un experto. Sí, yo soy un experto manejador de la grasa. Por eso me gusta ir al gimnasio. Bueno, listo. Ahora echamos nuestra mezcla. La echamos así, miren. A ver si cámara me puede seguir. Siempre del centro para las orillas, ¿verdad? ¡Qué tan picute! Es un panquecote, ¿ves? Es un panquecón. Mira, pues, le echamos así, sí, y la ponemos, ahí está. Entonces, es importante que lo eche siempre en el sartén, ¿verdad? Porque si lo echa afuera, pues no sale nada, ¿verdad? Y algo muy importante también es cómo saber el momento de sacar el panqueque. ¿Saben cómo lo hace? ¿Cómo me sacamos el panqueque? Es muy fácil. Mira, pues, usted sabe que el panqueque está listo para darle la vuelta. Es como cuando usted se mete a la piscina y le empiezan a salir burbujitas. Ahí hay que salirse, ¿verdad? Cuando se le salen las burbujitas en la piscina, ahí sale. Usted ya sabía que no se me va a dar, ¿verdad? Bueno, burbujitas por otro lado. A ver, mira, pues, necesitamos una espátula para que esto sea caliente, ¿verdad? Bueno, pues, ahí hay que esperar a que sea caliente, ¿verdad? Para que saque burbujitas. Hasta que le saque burbujitas. Si no, le sale la burbujita. Porque aquí hay quien nos salga la burbujita, pues, yo creo que se nos acaba el programa, ¿verdad? Pero entonces, déjalo ahí y cuando usted menos lo sienta. ¡Sanado! ¡Listo! ¿Ya vio qué delicioso nos quedaron nuestros paqueteques? ¡Maravilloso! Y siempre hay que acompañarnos con miel de abeja o miel de mape. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, exactamente! Hoy yo no le voy a echar, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¡Porque no tengo! Bueno, chicas, este fue nuestro delicioso desayuno a lo Red Bad Burger. ¡Buen, guan, guan! Muchísimas gracias. Si no, le estoy tocando mi receta, por favor. Este fue nuestro delicioso desayuno, Red Bad, guan, guan. Pero cuando usted quiera comer, recuerde que ya se ha hecho todo. Bueno, busquen mis recetas, este, búsquenlas en mis redes sociales que todavía no tengo. ¡No, meta la mano en mi paquete! Nos vemos la próxima semana. Y recuerde, espero estar con otra conductora. ¡No veo que no sea con melona! ¡Muchas gracias!